Un amigo es una luz, brillando en la oscuridad... ¿Quién abrió? ¿No haces eso vos, Marco? ¿Te recontra meto el pedazo? Tengo una Colt 45... Este tiene una vengana en la cabeza, ¿le? Están quemando las neuronas... Jacy, troceamos al tipo este para hacer hitpacks improvisados... Con carne de humano cocinada... Eso de bárbaros, Marco... Ahí puse comida... Yo soy un tipo bárbaro, fenómeno... Extraordinario, 10 puntos... Comer pibes... ¿Casi comer un pibe? ¿Qué? ¿Como como pelea? Lo hizo aquel ahí, no lo va a hacer, Beto... Me dio carne de humano... De bronca... Yo sé quién fue... 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 Alguien está... Si... Está comiendo algo y le está quemando... No, que hijo de remil puta... ¿Te diste a comer carne? Se conocieron los pibes... Amanece... Jaulisco... No, no... ¡Jaja! ¡Está comiendo él! ¡Jaja! ¡Está comiendo él! ¡Jaja! ¡Jaja! ¿Dónde vamos, boludo? ¿Dónde vamos? Quedate quieto, quedate quieto... ¡Oh! ¡Para, para, para! ¡Ahí huyó! ¡Oh! ¡Uy! ¡Habías arriba, boludo! Pará, 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 pará... Quedate quieto... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Quedate ahí... La torre humana... Más grande... Vista en la historia... De la... De la era moderna... ¡Uh! Me pasé... ¡De mierda! Se va a morir el pibe... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Faltó yo! ¡Faltó yo! ¡Faltó yo! ¡Faltó yo! Diga a ver si viste equipado... Ahí viste a Marquillaco... Ahí a ver torta... ¡Eh! 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 ¿Cómo te llamas? Vamos a rolearlo... Vamos a rolearlo... ¿Cómo? Rico... ¡RICO! ¡Vos de vuelta! ¡Amigo! ¡No lo ves! ¡No aguantemos! ¡Hijo de eso! ¡Me volvieron a matar! ¡No! ¡No mames! ¡Que hijos de... ¡Que hijos de puta! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡No! ¡No! ¡Mucha gente! ¡Corre! 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 Yo estoy de vuelta con Rico... ¿Estás de vuelta con Rico? ¡Qué fenómeno! Rico... ¿Luteaste la cárcel ya? ¡Che! ¡Se está metiéndonos en la cárcel boludo! Soy yo boludo... ¡No, no, no! ¡Eh! 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 ¡Que chucho me miran! ¡Hola, hola, hola! ¡No tengo nada! Bueno, bueno, tranquilo eh... ¡Gonzalo! 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 ¿Y ustedes cómo se llaman? Mi nombre es Morda... Mi compañero se llama Bondiola... ¿Cuál? ¡Pero viviendo los veo! ¡Gonzalo! Estamos haciendo... ¡Hacemos lo que podemos! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¿Empezaron a jugar hace poco o qué? ¡Ah! Sí, relativamente hace poco... ¡Se metieron al nuevo juego! ¡Les va a gustar! ¿Sí? ¡Sí! ¡Es buenísimo! ¡Ese juego de mierda! ¿Vos tenés alguna idea más o menos de...? ¿Pero saben? ¿Saben hacer fuego y eso no? Si no, igual los pueden saber... ¡Eh! ¡Sí, sí! Vi un tutorial... Para cocinar... En este mapa... En Namars igual es importante hacer fuego porque... La temperatura si... Cuando uno hace fuego... Le sale el maspo un plus... Y eso como que hace... Que tu personaje pierda menos comida... Menos agua... Eso es importante... Y... Y tenés... Tenés... ¿Vas a hacer fuego? No, no, no... Va, podríamos hacer un fuego, ¿no? Vamos a hacerlo los boludos, Lauti... Vamos a hacerlo... Podríamos... Pero necesitamos... Cuchillo... ¿Esto es un cuchillo? No, no... Eso no sirve de cuchillo... No, no, no... Este es para afilar los cuchillos... Está trolleando, Lauti... Está trolleando, Lauti... ¡Vamos! ¡Naaa, Lauti! ¡Descubrió! Me descubrió que lo estaba atando... Y ahí llego en Belpene... ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Naaa! Mira, lo quiero atar... Y Marco no le pone a hablar del lado opuesto... Si lo puedo atar... Y si lo estoy hablando... ¡Pero John se daba cuenta! ¿Qué te pensás de boludo? ¡Esta ayuda del pueblo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hermano! No sé qué pasó con el otro... Lo perdí... ¿Después? No entendí... ¿Por qué te pegó? No sé... Le di a la locura... Tiene acá abajo... ¿Es amigo tuyo o no? No, no, no... Lo acabas de conocer... ¡Un play tengo, Marcus! Mira, mira, mira... Yo fue ahí... Vamos a ver si podemos entrar... ¡Así es! Mira, tenés que hacerte para atrás... Camina hacia atrás... Uno, dos, y le pega ahí... ¡Uy! ¡Otro! ¡Peléis! ¡Peléis! ¡Uy no, no, no! ¡Hay otro, hay otro! ¿Dónde? ¡Farfar! Acá con loco... ¿Hola? Este es un amiguito mío... Un amiguito... ¡Nos pillamos! ¡Oh! Que buen chaleco... ¿Dónde encontraste? ¡Ey! 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 ¡Hey! ¡Ven! ¡Oeee! ¡Oeeee! ¡Le pe, le pe, le pe! ¡Corte, corte! ¿Qué pasó? ¿Qué me decías? ¡Quieto! Si me quedas encerrado ahí, respetá los rangs, quédate ahí. ¡No te disparas! ¡No podés dispararme! ¡Ah! ¡No pegas! ¡No! ¡No hace nada eso! ¿Ganaste vos o perdiste? ¿Qué pasa conmigo? Yo no estoy peleando. No tengo nada. ¿Dónde estás vos? Estoy en la casa con John cuando le piden sus rechazos. ¡Arriba! ¡Arriba! Puta, pega vos. Pio en amarillo, que paja. ¡Vamos! Hay un chocón afuera, marca un combate. ¡Vámonos dos al mismo tiempo! ¡Dale! ¡Aguanta! 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 ¡Ah! ¡Aguanta! ¿Qué es eso vos? ¡Voyna roja! ¡Voyna roja! ¡Tómatela! ¡Voyna roja! ¡Toma! ¡Aaah! Te voy con el casco, hijo de puta, eh. ¡Estoy arriba muchachos! ¡Le hacemos un sandwichito! ¡Ah! ¡Digue, dícile que estoy arriba! ¡No me quedo escondido acá atrás! ¡Ah! ¡No tengo arriba! ¡Aaah! Pero si yo muero... Están uploading... ¡Diabelo! ¡Ah! Es un tarado, eh. ¡No! ¡No! ¡Lo repartió Alvo! ¡Oh! ¡Diabelo! ¡Usted está enfermo! Usted, ese es macabro. El fucking goat. Están seguros, ¿no? Que hay uno de los de afuera. Aquí hay el muelle, bro. Eran 12, eh. Seguro salen buenas armas ahí. Igual era otro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de la gran perra! ¡Ah! ¡Diabelo! ¡Oh! ¡Esto es cine! ¡Esto es cine! ¡Esto sí es cine! ¡Pará, páralo, páralo! ¡Pará, páralo! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Pará, páralo! ¡Pará, páralo! ¡Pará, páralo! ¡Pará, páralo! ¡Eeeh! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Pará, páralo! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Pará, páralo! 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 ¡Hola! ¿Quién anda ahí? ¿Qué? ¡Páralo! Estoy izquierda Apertención de escuchar Hola, soy yo ¿Buenas? ¿Qué pasó acá? ¿Tanta gente muerta? No tengo ni idea, amigo Todas las personas que me encuentro están muertas o en proceso de... ¡Diablos! ¿Cómo es su nombre? Me llamo Rico, tío ¡RICO! ¡RICO! Rico, yo te encontré con unos amigos, y de repente nos mataron a todos Ah si, que... ¿A ti te mataron primero o no? Si Bueno, acá estamos arrepiando la ropa Los dos que te llegaron al principio ¿Quieres hacer una fogata? Si, 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 por supuesto Rico Tengo una bengala Rico, podemos prenderlo con eso ¿Algo mío? Un alcohol con silenciador y... ¿No sabías? ¿Lo prendes? Tengo balas de alcohol Yo me estoy muriendo No, Rico Dejaste la puerta abierta, Rico Entra todo el chiflete Sí, Rico, piensa rápido Toma, Rico, ponete eso dentro del cuerpo Te va a ayudar Muchas gracias, soy nuevo ¿Hace poco que recorres las tierras de Nens? Si, una neta si Lo jugué antes Pero esta cosa es horrible ¿Por qué crees eso? Mira, no salgo de la costa No está Eso, Rico Eso es porque estás viajando con unas personas equivocadas A partir de ahora La única misión en mi vida Va a ser llevarte Más allá de lo que vos imaginabas hoy que ibas a llegar ¿Estamos de acuerdo, Rico? Muchas gracias, no sé cómo agradecerte Hay algunos tipos de favores que disfruto mucho, pero eso lo vamos a hablar más tarde ¿Si? Este rato, ¿no? Estamos para el corto, ¿no? Cuando aparezca una flechita de más al lado de la temperatura, ya nos podemos ir ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¿Hola, todo bien? Vamos, antes de que restartedame Ando de acá, recién el fauneo, no tengo nada Salud, quieto, esa misma Quieren que le iba para juntarnos en algún lugar ¿Me quieren entrar? ¿Otra aquí? Nos podemos ver en... Venga, entre Depende, ¿me van a hacer cosas? Represa Depende... Si querés que tengamos cosas Nosotros debemos botar un poco con SKS y después ya vemos cómo está haciendo Acá mi amigo tiene gusto raro, creo Me gustó la oferta, ¿eh? ¿Marco, dónde está usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es... Juan Me gustó, Juan ¿Vos cuál es tu nombre? Yo me llamo, si quieres Fue Sipo Project, su habilidad nunca lo jugué Me suena tú, si quieres Después yo jugué como alguna vez Tengo que pasar por el agua, pero... Puede ser, siempre suelo jugar acá ¿Puedes ir a casa? No, ojalá, bol... ¿Y vos mi amigo, cómo te llamas? Es para reparar... El rico El rico El rico rico El rico rico Ya tú sabes El rico rico rico, en efecto El rico rico rico, en efecto Espérate fugito, ¿está andando? Toma un poquito rico Te veo como que estás sufriendo Vamos a ver Come la papita Toma, come, come Come la papita ¿Está andando de ahí los chabones? No se creen No se escucharon mal Ah, ¿estás preparándome para los sabores, o? Como lo supiste Intuición Lo quise mostrarles esto antes para no asustarlos Parece el momento de accionar Cuatro son multitud No va a alcanzar la comida para cuatro Tres es el número justo Tengo todos los sabillos, aprovechalo Dale, salí, te escuchamos Te escuchamos, hijo de puta, dale, salí ahí Vamos ¿Quién sos? ¿Petorzó? No, no Tiene mi borbota ¿Quién sos? Dale, vení para acá A mí también, Petor Te voy a hacer fuego Te voy a hacer fuego, sí, sí No, me viento a los... Te dije que no estabas el pelo tuyo No, a ti, maté monta Bueno, yo te dije ¿Dónde vas, Rico? Eh... Lo perdí a Rico Estaba por acá ¿Para allá? Tienes que encontrar ¡RICO! ¡Aquí! Te desaperces así, no vas a asustar Che, te estás sintiendo mal, Rico ¿Qué pasa? ¿Tenés frío? ¿Tenés hambre? ¡Todos! Estás como débil Vení, toma Rezame el cuchillo ese que te voy a buscar más Te voy a buscar huesos Así hacemos más cuchillo Ahí vengo ¡Metete adentro! ¡Mucho frío! ¡Metete, metete adentro! Soy friendly Soy friendly ¿Quieres llevarte aquí con una hoguerita? Bien calientita ¿Podemos hacer un poquito? Por favor No, me será terapéutico Estamos queriendo hacer lo mismo ¡Adelante! ¡Adelante! Vamos, vamos un poquito, dale Tranquilos Somos todos amigos No, ¿qué haces? Está arriba del... Voy a buscar madera Necesitan o tienen Uuuu... No, tenemos... Rico Igual me crucé muy poca gente en la costa, boludo Rico, ¿cómo vení? Medio muerto Arrimate al fuego, Rico, vení Dale, arrimate al fuego No, estoy en la presa No, estoy en la presa No, no 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 estoy en la presa Un grupo de 6 locos en el norte ¿No te parece? No tengo cuchillos Eran 6 locos que salieron de la nave Rico, me preocupas a todos que tenés, eh Como agradecerte Uh, nos vamos a contagiar todos Tengo todo Estoy enfermo Tengo frío Pero bueno, nada Tengo frío Ambre, sed Compartimos el fuego No es igual Ya lo paso de aquí Una disculpa No, pero ni venías pobre No, no, Rico, dale No seas así No te podés rendir No podés resignar la vida Como si no valiera nada Somos 4 personas acá velando Porque sigas vivo No estás en la utilidad Rico, tenés que seguir vivo Rico, vos tenés que vivir Porque toda la fe La esperanza de la humanidad Está en vos No, Rico, eh No voy a permitir Que te nos vaya así nomás ¿Está bien? Aline tiene una botella Le voy a buscar agua rico Uy, eh No, botella nada, che Nada No, yo no tengo nada Ahí vengo yo Había visto una por ahí Ponguamos nosotros Auxilio 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 ¿Que paso? Nos mataron a Rico nos quiso pegar este nos quiso pegar y mataron a rico mató a rico este hijo de puta lo mataron a rico mentira mataron a rico me cagaron a palo no le creas rico era la esperanza de la humanidad pregúntale al otro quien te vino a gritar auxilio matalo quien te vino a pedir auxilio pensá quien te fue a pedir auxilio pensá solo eso y te vas a dar cuenta déjeme salir me siento atrapado esto de hoy las aletas amarillas fueron yo te fui a pedir ayuda hola para mi es el de adentro para mi es el de adentro salí gritando salí gritando buscándote a vos porque sabía te va a matar cuando no te des cuenta este es un mentiroso este hijo de puta escuchalo yo fui el que dijo la esperanza de la humanidad estaba en rico esperó a que vos te vayas a cargar agua y le pegó y estaba a punto de morir el otro que chavón hijo de puta boludo dale cuantas veces me dejaste solo con rico y no lo mate lo pude haber matado y vos que te hace el pelotudo comiendo una manzana me estoy comiendo pará eh calmate mientras acá nos estamos matando vos te pones a comer en frente de los pobres un chaval era la manzana de rico esa hijo de puta era la manzana de rico escuchalo a este ya les dijo de puta mataron a rico vos te das cuenta lo veo una saleta amarillo seguro que están en discos no me vas a creer a mi pero que discos salame asesino sos una escuchame una cosa yo no tengo más balas eh ellos salen de ahi nos hacen mierda vamonos corriendo vamonos a la mierda no me vengan a matar a mi porque yo no tengo nada que ver veni si queres sumate bala de goma quieres quiero decir solo si porque rico porque tenia que terminar así un calor de golpe rico era la persona mas buena del mundo lo mató el de adentro creo que no tengo las palabras para decir vos quien era rico si eran 4 ustedes tenemos al bueno no solo 3 lo unico que puedo decirte que eramos demasiados marquero marco marco rosario yo les dije somos 3 uno mas ya es multitud y paso lo que paso y así fue como conocí a rico y como en poco tiempo mis ganas de llevarlo al sur para cumplir su sueño de conocer las montañas se desplomaron nunca sabré exactamente quien lo mató ni que paso con el lo que si se es que siempre lo recordare como lo que fue un faro de esperanza para hacer de Namalsk un lugar mejor si llegaste hasta acá es porque sos un fenómeno así que dejale un me gusta al video dejá tu comentario seguime en twitch y te espero en el próximo Valar Morghulis 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 y